Exactamente, tercera semana de paro en 57 universidades públicas. También los colegios que dependen de la UBA están tomando esta misma determinación. No están de acuerdo a la propuesta que ha hecho el gobierno nacional con respecto al aumento salarial y por eso están llevando esta tercera semana de paro. El lunes deberían juntarse con los docentes para seguir negociando. Vamos a ver el informe especial que hizo Catalina Bonadeo. Estamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, una de las 57 universidades nacionales que están de paro desde principios de agosto. El consejo de esta universidad anunció que entraron en estado de emergencia por primera vez desde 1999. Las clases comenzaron el lunes pasado y no empezaron normalmente porque en la facultad estamos atravesando varias crisis simultáneas. Por un lado tenemos el problema de los salarios docentes que ya estamos en agosto y no hay una oferta paritaria que compense la inflación, pero los problemas no terminan acá porque la otra cosa que está sucediendo es que en este edificio y en el otro edificio nuestro, en el pabellón 1, funcionan literalmente cientos de laboratorios de investigación. Esos laboratorios de investigación se financian con fondos no que les da la facultad, sino que son subsidios que ganan los investigadores en proyectos competitivos, en lugares como Conicet o como la agencia. Lo que está sucediendo es que no se están pagando esos subsidios. Entonces en este momento esos laboratorios tienen dificultades para funcionar y en realidad están funcionando porque los propios investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para que los laboratorios funcionen. Aunque todos los docentes adhirieron al paro, hay muchos que se acercan a la universidad a dar clases públicas. Esta es en el medio de pabellón de ciencias exactas para los estudiantes del CBC. Estábamos haciendo una clase de la materia matemática para el CBC, matemáticas 51 es el código, hay varias matemáticas. Nada, la estábamos haciendo en este caso pública como una forma de que se visibilice la situación que nos causa angustia al día de hoy, tanto a docentes como a estudiantes. Y bueno, también hablar con los chicos, contarles lo que está pasando. ¿Qué fue lo que le comentaron los docentes a ustedes, los estudiantes, cuando empezó el paro? Bueno, cuando empezó este cuatrimestre nos contaron sobre la situación crítica que están atravesando, que es la falta de aumento, la falta de subsidios para investigar. Pero además, muchos y muchos estudiantes ya sabemos esta situación crítica. Sabemos que acá en este pabellón en el que estamos no hay gas hace casi cuatro meses. Sabemos cómo todo esto que les está pasando a ellos nos repercute a nosotros en nuestra enseñanza y en nuestro futuro. La principal salida laboral que tienen acá los estudiantes es investigar. Entonces, de alguna manera, todo lo que está pasando, que los docentes no tengan un salario digno, que sea muy difícil poder acceder a un subsidio, que la facultad no tenga presupuesto, nos repercute. Nos repercute en que cada vez sea más difícil recibirse acá y que la poca gente que ya se recibe no pueda quedarse acá en el país y se tenga que ir. Ese es el temor que tenemos hoy en día y que son recursos muy valiosos, que no queremos que se pierdan. ¿Hace cuánto sos docente, Lucía? Soy docente hace cuatro años. Soy docente, empecé siendo docente estudiante y después este año me recibí y a partir de eso soy ayudante de primera también acá en la facultad y en el CDC soy ayudante de segunda. ¿Y qué palos en la rueda te vas encontrando justamente con la situación que está pasando ahora? Bueno, uno disfruta de la tarea docente, pero también se encuentra con muchos problemas. Uno muy importante tiene que ver con el salario docente. Todos los últimos años venimos teniendo una pérdida muy importante de nuestro poder adquisitivo. Este año, el reclamo que venimos haciendo tiene que ver con toda la inflación que está habiendo, las propuestas que hay venían rondando el 15%, incluso la única solo nos asegura el 10% de aumento. Eso implica perder nuestro sueldo cotidiano. ¿Te puedo preguntar cuánto cobra un docente en promedio en esta facultad? Depende del cargo. Bueno, ayudante de primera ahora está alrededor de 7.000, que es alguien que está recibido. Un ayudante de segunda, no me quiero equivocar, pero es bastante menos. No sé si está alrededor de 3.000 o 4.000.